Se llama Tú sin mí Y yo sin ti, mi amor ¿Cómo dice? A todas sanzas ¡Vamos! Sibo Brian La Casa Boy El Gallo desde Cama Para Cari y Ángel ¿Qué estás viendo? Pasión del barrio La pasión, el sabor Mi niño chalequino Sonido Fiesa Latina Ponla la voz ¡Sale! ¡Sale! ¡Venga! ¿Cómo dice? Sonido Iraquere Sonido de la conquista Familia Martínez ¡Oye! Llegó la familia Naranjo Con algo presente Siempre con el rengue El Geras, el Chucho Y Sandy Para Yatsiri, Luis, Roberto Y quien será de ti Y su papá el pechuga Y quien será de mí Y quien será de nosotros ¡Oh my God! Así se baila la salsa, mis niños Y yo sin ti ¿Cómo dice? Betty Luna Y quien será de ti ¿Quién será de ti? Y quien será de mí Bienvenidos a la salsa Y quien será de nosotros ¿Quién será de ti, René Casas? Yo sin ti ¡Ale! El pelón más cachondo de la Ucalpa Y quien será de nuestro amor Y quien será de nosotros Y quien será de mí Roy La Voz El príncipe de la salsa Coacalco Motrero La Laguna Yo sin ti ¿Y cómo se llama? ¿Y qué será de ti? Tú sin mí, yo sin ti Delincuencia organizada Pensil de Catepec El Piña, El Diablo, El Cali El Cachorro, El París Manolito Metrallas Rumbero Carlitos Y la nena Adri Mi niña ¡Ale! Pablito Bambolet Solo Solito como perrito Se carga la viejita Ya somos tres Pablito Bambolet René Casas Don Peter El Exótico Chica de Nguyen Chayito A toda salsa David el Corqueto Mayor en Acción Ahora Vámonos Riquis Publicidad de Johnny Desde Ciudad Tensa ¿Qué será de ti? ¿Qué pasará? A toda salsa Si no te tengo Dejaré la puerta abierta Si de salsa de romántica se te anda ¿Qué pasará? ¡Pregúntame! Con tu retrato en la pared ¡Dale mi niña! Y eso no ¿Qué será de ti? ¡Oh la la! Si nos quieren bien Y si no También ¡Oye! Y vuelve Y échale, échale ¡Échale, échale! Los regañados y las regañadas Soñé que te boreaba Y disfrutaba Todo el duro ¡Dale, Richard! ¡Pregúntame! ¡Pregúntame! Pero cuando desperté Me di de cuenta que sí Alquiladora Chávez Soma Chávez Y ya no sé qué hacer Ay, no me gusta sentirme así Los coquetos y las coquetas Amoradero no debo, no puedo Yo no quiero estar sin ti ¡Vámonos Riquis Los coquetos y las coquetas ¡Dale! Berenice la chica Salsabrosita ¡Oh my God! ¿Qué será de ti? ¡Vámonos Riquis ¿Qué será de ti? ¿Qué será de ti, mi niña? ¿Qué será de nosotros? Tú sin mí Yo sin ti El CC ¡Ánimo! Quiere cantarle a ella Banda Ruda de la Pasora ¡Oye! ¡Viene! Venga para mi chamaco El Yoño El Tokio El famoso Morongas Toda la banda de Santa Isabel Tola Es mío Siento necesidad ¿Qué será de nuestro amor? ¿Qué será de nosotros? En el silencio de la noche Me pregunto No llorar, mis niños No llorar, ¿eh? No llorar ¡Dale! ¡Oh my God! ¡Otra noche jamás! ¡Sale! 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 Y como dicen Para Fernando García Esa noche Director General de Grupo Costa Para Carlita Lalito Delguero ¡Sí! ¡Qué bonita playera! ¡Ándale, mi niño! ¡Eso! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! Dinastía Paz Camacho Luis García Chibogato ¡Wow! Para Jonathan Siempre Don Peter ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué será de ti tú Sin mí, yo sin ti?